Voy a estar parando. Ah, no sé qué fica. Sí, ¿no? Yo creo que va bien. Sí, perfecto. Lo has metido dentro exactamente. Tira mormigas. Sí, está bien, ¿no? Sí. No, no, pero ahí no vayas, pues cuando se gire. No, no, pero ahí no vayas. No, no, pero ahí no vayas. No, no, pero ahí no vayas. No, no, pero ahí no vayas.